Ana, salud, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, que te rodees de todos los que más te quieren, que te tiren de las orejas sin hacerte daño, que cumplas muchos, muchos más, y en paz y libertad lo veamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Viva España, viva el rey!